Y pues esta mañana a mí me da muchísimo gusto recibir en este estudio al grupo Timo de Colombia. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. A ustedes, gracias por estar aquí. Aparte, felices de que van a anunciar su primer Lunario aquí en nuestra ciudad. Háblenme de este concierto. ¿Qué va a haber? Nos tienen muy, muy emocionados porque nosotros vinimos hace un par de meses a México. Afortunadamente el aforo se llenó completamente. Y el Lunario siempre es de lo que habla la gente, como tienen que hacer su Lunario, tienen que hacer su Lunario. Entonces desde que nos volvimos a Colombia queríamos volver a hacer este concierto. Y bueno, pues ya es este sábado, el 25 es nuestro concierto. Ah, pues ahí vamos a estar. Pero por supuesto que también hay otros conciertos que van a ser en nuestro país. Sé que tienen Querétaro mañana. A ver, ¿cómo están las fechas? Bueno, el Querétaro es el 23 de febrero. Ha pasado mañana. Sí, ha pasado mañana. Luego viene Puebla el 24 y bueno, venimos al Lunario aquí el 25, que es obviamente una fecha que nos emociona muchísimo. Y terminamos la gira en Guadalajara y en Monterrey. ¿Qué días son Guadalajara y Monterrey? 2 y 3 de marzo. Ah, perfecto. O sea, están en México todavía un ratito. Sí. Ahora, promocionando un nuevo sencillo, una canción. Ay, duele aquí, duele. Cuénteme de tu apodo, esta rola que están ya promocionando. Bueno, tu apodo sí es nuestro último sencillo y como tú dices duele un poquito porque habla de ese momento cuando de pronto uno terminó con una persona y se la vuelve a encontrar después de mucho tiempo. Y en vez de llamarte por el apodo que te llamó toda tu vida, de pronto te llama por tu nombre, ¿no? Entonces es un momento doloroso. O sea, Jan, ya no te llama Marlencita, sino Marlen. Ajá, qué feo se siente eso, ¿verdad? Ya se lo olvido. Oigan, y bueno, sé que están trabajando con varios artistas que también ya están presentes en nuestro país. ¿Qué proyectos han hecho? Cuéntenme, sé que estuvieron por ahí con Morat, ¿no? Traen al productor, uno de los productores más importantes del país está con ustedes. A ver, háblenme de su música. Bueno, hemos tenido la fortuna de trabajar con dos gigantes de la industria que se llaman Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con los que coproducimos todas las canciones. Entonces desde Los Ángeles nos mandan como alguna idea para canción o desde Colombia le mandamos una producción y ya se la terminan. Y ha sido una relación muy bonita, la verdad, entre los cuatro porque pues son muy... Es música, claro. Aceptan mucho las ideas de nosotros y a nosotros nos gustan mucho sus ideas y hay una sinergia muy bacana ahí. Entonces, muy chévere trabajar con ellos. ¿Qué planes tienen? ¿Qué van a hacer ahora después de este sencillo y esta gira aquí por nuestro país? ¿Qué va a pasar con ustedes? Pues, Pilla, nosotros vamos a sacar justo en el concierto de Guadalajara de Monterrey, o sea, ya la siguiente semana, nuestro primer álbum. Que se va a tener pues un par de canciones que ya la gente conoce junto como con otras ocho nuevas. Y eso nos tiene muy emocionados porque al fin y al cabo, no sé, imagínate que saquemos nueve más o lo que sea, pero el primero siempre va a ser el primero, ¿no? Es muy especial, trae como todo este amor y trabajo que uno le ha invertido. Entonces, siento que esos van a ser nuestros siguientes meses de trabajo que es acabar esta gira y pues enfocarnos en el álbum, hacer conciertos en otros lugares pues ya del álbum. Igual, debemos decir una cosa que es que no queríamos dejar a la gente aquí de México sin esas canciones, entonces igual las vamos a hacer, vamos a hacer nuestro concierto con todas las que conocen más como con cinco nuevas. Buenísimo. Inéditas. Inéditas. Pues estaremos esperándolos aquí nuevamente, todos los álbumes que saquen, este es su casa. Muchas gracias. Gracias, Timo, por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Todo el éxito en sus conciertos y ahí nos vamos a ver por estar cante y cante y baile, va el más tardecito, ¿eh? Para que se vayan a dormir. Gracias. Gracias, vamos contigo, Paco.